Al menos 32 personas murieron y otras 110 resultaron heridas este jueves en un ataque suicida que tuvo lugar en la céntrica plaza de Altarayan de Bagdad, donde se registraron dos explosiones, aunque el saldo de víctimas mortales aún podría aumentar ya que algunos de los heridos están en estado crítico. Según fuentes del Ministerio de Interior Iraquí, dos terroristas suicidas hicieron estallar con un cinturón explosivo y un artefacto casero en un mercado popular de ropa usada. Desde hacía tiempo el centro de Bagdad no era escenario de un ataque terrorista de estas características que eran muy comunes en los años pasados, especialmente durante y después de la invasión estadounidense entre 2003 y 2011 y solían ser reivindicados por el grupo terrorista Estado Islámico antes de su derrota territorial en el país en 2017. El último ataque suicida en la capital ocurrió en mayo de 2019 cuando ocho personas murieron y 15 resultaron heridas después de que un terrorista suicida hiciera explotar su cinturón en un mercado popular del barrio de Ciudad Sader en el este de Bagdad y cuya población es mayoritariamente chií.